Di valor a lo que no valía nada Y no entiendo cómo pude estar tan lejos Tuve al lado todo aquello que buscaba Y no entiendo cómo pude estar tan ciego Y no vi que fuiste tú Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón de las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón de las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti fue mi peor error El no buscar desde un principio Lo que siempre estuvo El ignorar desde el comienzo Lo que me mantuvo Así viví y reconozco que hice mal Me perdí en mis deseos Luego te busqué al final de la jornada Sin fuerza, sin energía, sin nada Con una mente rada Visión desenfocada Y en efecto Vivía como si fuese perfecto Me creía sabia en mi propio intelecto Pero usted fue el agua que sació mi sed Aún cuando era ciego La ignorancia me atrapaba en una red Aún cuando quería caminar mi propio norte Tu presencia se mantuvo ahí Dándome soporte Lluvia en mi sequía Sombre mi travesía Conmigo día tras día Aquí yo no lo sabía Que el dolor fue el transporte Que me llevó a tu amor El no haber venido antes Fue mi peor error Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti Fue mi peor error Es evidente Fuiste tú quien abrió el puente Que conecta lo del cielo con la gente Tu cruz fue suficiente Tú limpias mi condición existente Tú haces que me vea diferente La mente es engañosa Y me estaba llevando hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene Y evita que yo ande Pero ahora de rodillas Sé que soy mucho más grande Y mi falta Yo sé que con amor Tú me la cubres Y que si yo la escondo La descubres La expones a la luz De tu palabra Y con ella me transformas Me rompes Para luego darme forma Y enhorabuena Mis errores Aunque daban buena Comparados con tu gracia Son como un grano de arena De sustento Mi paz Mi fundamento Hoy sé que fuiste tú En todo momento Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón Son de las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti Fue mi peor error Oh 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 Gracias por ver el video